hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar bueno vamos a hablar de un poco de los barcos que se han desaparecido pero en sí vamos a hablar de un el misterioso caso de heren hosting un bergantín que fue hallaron un barco perdido pero sin tener ningún tripulante a bordo frecuentemente cuando se descubren barcos abandonados usualmente se encuentran con los cadáveres de las personas el barco se queda en perfecto orden y sin señales de violencia con todos los salvavidas bien asegurados y sin haber sido usados ni haberlo intentado siquiera la cuestión que exige una respuesta es que fue de la tripulación del helen hosting y en la mente del marinero bull el miedo de que tal cosa puede sucederle a él y a sus compañeros veamos el extraño caso el en hostil era un bergantín que en el cual el capitán baker anotó el 15 de julio de 1881 en el diario de a bordo tropezamos con un barco abandonado sin la menor vista sobre su identidad ni su puerto de matrícula o por qué fue abandonado es posible que por alguna razón ignorada su tripulación pasará a otro bar él escribió el capitán 20 era la tarde de aquel día cuando el helen hosting divisó una goleta de dos mástiles a toda vela por la parte de estribor el viento estaba en calma y el barco no hacía grandes progresos lo que intrigó no obstante al capitán becker fue el hecho de que la misteriosa coleta no llevaba ni tenía ninguna señal de identificación cambia el rumbo ordenó el capitán al timón que quería darle un alto cuando se iban estrechando la distancia entre los dos barcos el capitán becker estudiaba ansiosamente la cubierta de la extraña coleta el capitán bueno quería que se identificaran el capitán gritó identifiquense pero a sus exclamaciones no nada simplemente un silencio a becker no le gustó la situación y decidió aclararla de inmediato ordenó a rear uno de los botes y se dispuso a abordar el extraño y silencioso barco con el sol brillando alto en el cielo él y otros dos miembros de la tripulación registraron la goleta de proa a popa la encontraron en orden y en buen estado no había señales de violencia ni de una partida apresurada además todos los salvavides estaban asegurados lo que indicaba que nadie había intentado servirse de ellos naturalmente el barco estaba abandonado aunque los tres marinos del allen hosting recorreron completamente el barco identificando no hallaron el menor indicio humano el capitán becker estaba estupefacto donde podría estar la tripulación lo habían arrojado del barco algo misterioso y desconocido había borrado otro buque con alguna razón ignorada y por qué habría de hacerlo eran las preguntas que rondaban por su mente y que él escribió los conocimientos marinos del capitán no podían aportarle ninguna explicación que pudiera satisfacer esta curiosidad al fin se limitó a atar el barco abandonado hacia boston dejando dos marineros en la goleta sin embargo el 20 de julio una tormenta se paró a ambos barcos y el helen hosting temporalmente perdió de vista a su compañero de travesía transcurrieron dos días hasta que el barco abandonado volviese a ser visto becker volvió a aproximarse a él y llamó a los hombres llevado a bordo de aquel para ejecutar algunas maniobras durante la travesía se acercan otra vez al barco todo va bien preguntan como la otra vez la respuesta fue un silencio absoluto con la terrible sensación de estar viviendo una pesadilla el capitán se dirigió al barco una vez más y lo registró de proa a popa de babor a estribor el barco estaba nuevamente desértico lleno de pánico algunos de los tripulantes acudieron al lado del capitán con visiones de monstruos marinos o demonios desencadenados urgiéndole a retirarse de allí exclamaciones como que el barco estaba maldito entre otras cosas el capitán pidió calma a su tripulación que estaba muy nerviosa y simplemente dijo que el barco no podía estar maldito que lo llevaré a puerto y ellos lo acompañarán el helen hosting estuvo a punto de padecer un motín pero baker supo mantener la raya a sus hombres tras escoger a los más valientes de la tripulación los envió a la goleta dándoles mosquetones para su defensa los calmó diciendo que no se preocuparan que simplemente iban a estar una corta distancia de ese bar fiel a su palabra el capitán mantuvo siempre a los dos barcos sólo a un cable de distancia entre sí durante los siguientes días el destino sin embargo estaba decidido interviendo otra vez el 4 de agosto estalló otra tormenta que asustó tremendamente a los hombres del otro barco desesperadamente intentaron mantenerse en contacto con el helen hosting gritando a pleno pulmón pero a medida que aumentaba la lluvia decrecía la visibilidad y la goleta no tardó en perderse de vista unos minutos más tarde los truenos y la lluvia ahogaron los gritos de aquellos marineros cuando al fin se aplacó el furor de los elementos el helen hosting empezó a buscar a la goleta la buscaron durante cuatro días mientras el capitán luchaba contra el histerismo de su tripulación eventualmente baker se vio obligado a continuar rumbo a boston sin haber hallado el menor rastro de la goleta perdida simplemente se había desvanecido y nunca volvió a ser avistado y bueno esta es la historia del helen hosting y también bueno ha habido varias hipótesis una de ellas es sobre el triángulo de las bermudas muchos dicen que este esta goleta atravesó el triángulo de las bermudas y por eso estaba sin tripulación sin embargo si es importante ver que no siempre es hablar de una verdad sino es una leyenda el helen hosting y todo esto no han habido ningún dato de que esto realmente sucedió sin embargo si es muy interesante hablar sobre este extraño caso del helen hosting hasta estaríamos hablando de un barco fantasma o simplemente una leyenda de los mares que se ha reproducido durante muchos años bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así favor dejar un like suscribirse al canal y compartir el vídeo también abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para estar más en contacto les habla su amigo mundos nox hasta pronto